Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros de nuevo en GOTY2 Que bueno, íbamos hacia la granja de Lorva, ¿no? Sí, efectivamente, hacia la granja de Lorva A echarle una mano, ya que nos habían mandado para que le ayudemos Y vamos allá porque, bueno, el chico se comportó bien con nosotros Íbamos a echarle una mano a ver qué tal Le di 10 puntos de destreza más a nuestro héroe Y conseguí un arco mejor, así que en principio ahora le podemos tener más daño Me parece a mí que el problema que tiene son los bichos esos Que están por todos lados Yo he hablado con él, a ver qué me dice Bah, cómo me gusta la musiquina, de verdad Es que creo que lo voy a decir en cada puto vídeo Es que me encanta, joder ¡Ay, Lorva! ¿Qué te pasa, tío? Me manda Andre Vale, voy a poner ahora la configuración Lo de los controles de GOTY Lo voy a cambiar Una vez interesa y otras no Ahora creo que igual no interesa Mira, 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 mira ¡Hostia! ¡Eh! Mira, mira Hago bastante pupa, ¿eh? Pero ahora a mí También Venga, hombre Vete por ahí Esto no da nada, ¿no? Se me ha hecho encima, no me da tiempo, coño A ver Bonificación de destreza más una ¡Hostia! No sé, me lo pondré Bonificación de PG Pues eso sí, bonificación de PG ¿Por qué no? Tengo ¿Cuánto tengo de vida? Eh, 100 Si me lo echo Ah, de PG, vale Pero esto no La raíz curativa sí que es destreza Y destreza De man De bonificación De mana Dale, de mana, sí Bueno, en fin Vamos a seguir matando bichos de estos Eh, toma Dámelo ¿Y si le das? ¿Y si le das? Ahora, ahora Pero dale, desgraciado Que viene Que viene A ver Los mato bien, ¿eh? Antes me costaba la vida Ahora ya, por lo menos Lo que quiero es matarlo Antes de que llegue Pero va a ser que no Bueno, me dan poco En verdad Me dan poquito Es que si le diera Desde más lejos Como llegas, llegas ¿Sabes? Pero Claro, si voy a tirar Mil flechas Para darle Nada Un poquitín Como que no interesa mucho O sea A ver Ven para que me estás mirando Con cara de Toma Pero dale Desgraciado Que no le da Toma Ahora sí Eso es lo que yo quería Hombre Matarlo antes de que se case A mí ¿Sabes? Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Toma Como mola Eso sí ¿Sabes? Uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Toma Dámelo Vamos Mierda Ahora sí Me toca Vale, vale, vale Vale, vale Lo estoy haciendo estrago Es que es muy malo Tío Me fallan mucho Más que una escopeta caña Tío A ver Carne que te crió Y me culo rápido Creo que está todo despejado ¿No? En principio Uy Esas ovejitas Me tintan Y esto Esto no me da nada ¿No? No, no me da nada ¿Hay más o qué? O ya está todo Ya me he encargado De esas criaturas ¿20 oro? ¿Quieres que haga algo más? No, no, no No pasa nada Ya he cumplido El problema de la granja Vale O en principio Ya está Y por aquí no hay nada más que hacer ¿No? ¿Este quién era? ¿Malek? ¿Qué pasa, tío? Tengo que irme Va muy bien Mira, mira, mira Me ha atravesado la puta abeja Pues Voy al castillo Y no sé si Da una vuelta por ahí O ya la granja de Onar Y demás Porque me quedan misiones Que Que bueno La de los bandidos No puedo Porque era demasiado fuerte Lucía Esto es fuera El arco de Góspel Creo que está En una entrada En la alcantarilla de la ciudad Que no puedo entrar Porque no tengo una llave La gente desaparecida Tampoco va a hacer mucho más Plato de oro Me dijo que estaban Los bandidos ¿No? A ver ¿Dónde me dijo? Lucía la prostituta Lo robó Quiero recuperarlo Vale Tendría que ver a Lucía Esto lo acabo de hacer Asalto bandido Asalto bandido Vale Pues hay que matar A unos bandidos Que estén por ahí Pues nada Voy a ver a Tal Andrés Este otra vez E igual Me voy a Pues no sé Igual A la parte de arriba A la parte de arriba De la ciudad Que no he estado aún Increíblemente Llevo no sé Cuántos vídeos Ya Si creo que este Eh Trece No Número trece Creo Y todavía no he ido Ni en la parte de arriba ¿Sabes? Que podía haber ido Hace bastante tiempo ¿Sabes? Mira, mira Esos ahí Este se ha quedado ahí ¿Eh? Uy ¿Qué le ha pasado? Necesito flechas Compañero ¿Tienes flechas? Enseñame la alcancía Dame flechita Anda Que no lo tengo Anillo de destreza ¿Qué anillo tengo? ¿Tengo algún anillo puesto? ¿No tengo ningún anillo puesto? No ¿Cuánto vale? ¿Dónde está? Había leído Anillo de destreza En algún lado Aquí 500 Buah ¿Qué dices? Hombre Te pasas Voy a comprar Voy a comprar más flechas Y eso No puedo comprarlo Venga Adiós Ya lo conseguiré yo Por mi cuenta Porque vamos Voy a ver Al andre este Y subo Para arriba A la ciudad A la parte De los ricos Mira este aquí Que bien Y Ah mira donde está el Pablo Como van las cosas Que de los bandidos Vale 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 No sé si hacer una cosa Podría El camarada este Que venía de caza Y en vez de ir de caza Intentar matar a los bandidos Igual me ayuda ¿Sabes? No sé Podría probar A los bandidos Que están en el faro Pero es que esos bandidos Del faro Son bastante Fuertes Yo creo que todavía No está pensado Para que vayas a cargártelo Porque es que Te mataban del tirón Ey Tú He ayudado a Lorba Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver Vale Guay Encerradito Encerradito Nada, bien En la parte de arriba De la ciudad Que no he ido todavía Y ya es hora ¿No? Vamos que si es hora Ahora lejos Como disfruto Con este juego De verdad En principio No tenía pensado Grabarlo Porque Ey For the king Porque Bueno Es más grande Que Que el goti 1 De hecho Estamos en el capítulo 1 Y ya llevamos 13 vídeos Aunque igual ahora Si entro en el barrio De arriba Y le comento Lo del ojo De himno Y demás Igual paso al capítulo 2 Pero no me acuerdo No estoy seguro Antes vamos a A mirar absolutamente Todo de aquí De hecho Ya guarda partida Por si la liamos Que no la liamos Muy fuertemente Ey Ey Que me quedo pisado A ver los que están aquí Estos quienes son ¿Quiénes sois camaradas? Obrero Y obrero Pues muy bien A ver ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Entiendo Señor Entiendo Galvá Lo cabreo ¿O no? Bueno Además decirle así Pero porque nos conviene Para no cobrearlo Al menos No te llevó mucho tiempo Para mirar Cómo el viento Aplausos Ahorita que el negocio Comienza a pegarse De nuevo Puedo seguramente encontrar un uso Para un gran gran Llego como tú Tienes un buen depósito Mestre ¿Puedes leer? Naturalmente ¿Alguna novedad? Naturalmente Pfff Hijos de puta Pfff Que cabrón Voy a guardar partida Y se va a cagar Hola Me ha pescado Me ha pescado Me ha pescado Hijo de perra A ver Si me pongo aquí Y si voy así subiendo Poquito a poco Me verá Igual no Y le puedo mangar Como me encantaría Robarle todo A los Ricos estos ¿Sabes? Son unos chulos Vaya, vaya ¿Qué tenemos por aquí? Oh Toma Un cali de oro Dámelo Por chulo Y este cofre Guardar partida Derecha, derecha, izquierda Derecha, derecha Izquierda Toma A la primera Cien moneditas de oro Ole Y otro cofre, ¿no? Un cali de sangre Toma Hijos de perra Buah Que bien Robándole a los A los ricos Uy ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada ¿Eh? Y si me pongo aquí Y hago así Y empiezo a mangar Las cosas aquí dentro Me verá Venga, coge la leche Ahí está Era la miel Eso de arriba No puedo ¿O qué? Manzana Cerveza Jamón Esto del sigilo Está bien, ¿eh? Sopa Smart kid Smart kid Y te he robado tontero ¿Aquí quién hay? Guardar partida Vale, que hay una papa aquí ¿Qué quieres aquí? ¡Va! ¿Cómo que hago? ¿Qué tienes? ¿Aquí otro cofre? ¿Tienes cofrecito o no? ¿Tienes cofrecito? Uh, uh Que viene para arriba Vale, me voy, me voy Tienes un cali de plata Cali de plata Y ahí un vino Vale Esto va a ser difícil Bueno, cuando duerman A ver este desgraciado ¿Qué quieres? Voy a guardar partida Escucha, la ciudad está amenazada por dragones He venido a por el Ojo de Hino ¿Dónde puedo encontrarlo ahora? ¿Dónde puedo encontrarlo? Está en la sala de la ciudad Pero no te vas a admitir Eh, que te den En verdad no me gustan los gestos, ¿eh? No me gustan los paladines Son hijos de perra No se da cuenta Qué idiota Te voy a mangar todo Yo soy como Robin Hood Le robo a los pobres Para dárselos Uy, le robo a los ricos Perdona Para dárselo a los pobres No me acuesto en su cama Porque... Vamos Eh, que apelado Ahí está No tenéis... No tenéis cofre, ¿eh? Qué pena Pan, miel Uh, hay otro Kali Vaya, vaya Smart Kid Smart Kid Sí, Smart Kid Sí Mira ese Kali Cómo va a caer Mira ese Kali cómo va a caer Mira, 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 mira Toma que Kali de oro Dámelo Tómalo Dámelo Smart Kid Sí, sí, sí A ver cuánto valen estos Así consigo oro Para comprar todo lo que quiera Ola, 350 Bueno, eso pone Luego me darán 20, ¿sabes? Y platos de oro Uli A ver, tú quién eres Ola, Fernando Este Tiene pinta de ser un giliposa ¿Qué tal va el negocio? ¿Cómo te ganas la vida ahora? Ahora, ahora, vivo sin mis salidas Pero si no puedo volver a la negocio El tiempo va a ser raro para mí Ah, pues nada Que te den Guardar partida Titi, tiririrí Vale Vale Aquí no hay nada Subo para arriba Y lo hago de día, ¿eh? Aquí No me ven Soy un ninja Luego ¿Para qué veis de noche? ¿Para qué? Si soy de noche Es tontería, hombre Si Así Está más guay Más alejado Míralo 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 Mira, mira, mira Mira qué calidad de plata por aquí Toma Dámelo Un platito Una bandejita de plata Ahí Y un cofrecito Anda que no Voy a guardar la partida Para no tropear ganzúa Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda 50 maleditas A la saca 700 y pico tengo ya Buah Así, sí Tiene que haber venido aquí antes, hombre No me acordaba De los tontos ricos estos Venga Otra casa Uh, espérate ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Candelabro Ole Ole Este quién es No sé quién es, pero Yo voy por aquí haciendo así El ninja Hostia, qué demanda que tiene este, ¿no? A ver, a ver, a ver Vinito Agua Más vino Miel Oro Bolsa de cuero Oro Una daga Oro La bolsa de cuero Habrá Más oro, ¿no? 25 Bueno Algo es algo Menos de una piedra Guardar partida Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha Joder Izquierda Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Madre mía No me acuerdo O sea De verdad que no me acuerdo A ver Izquierda Boah No me acuerdo A ver, creo que era A ver, izquierda, derecha, derecha, izquierda Derecha, izquierda, izquierda ¡Buma! A la primera ¿Esto qué es? Bonificación de maná 30, bien 30 flechitas y 50 monedas más ¡Ole! Da gusto, ¿eh? Así sí Así sí Y mira que tenía guardia Esto tiene que ser la casa de algún pez gorda Si no Me da igual Mira, esos de ahí ni me ven ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y este aquí arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí arriba? Y encima sin vigilar ¡Uh! A ver ¡Uf! Aquí tiene que haber algo gordo porque esta necesita llave Aquí, estatua de hino Aquí tiene que haber algo gordo ¿De quién será esto? Vale, aquí no Guardar partida No se habla ni la música Derecha, izquierda Derecha Derecha Toma Llave de cofre Igual la llave del otro De los otros cofres que están en el otro lado Por favor, dime que sí Y hay algo Interesante El ojo de hino o algo A ver Toma 50 moneditas Y bastante curación Anda que no Le estoy poniendo las botas Vamos Estos que le den sal Eh, que me queda aquí pisado Joder No me joda Vale, vale, vale ¿Aquí quién hay? ¿Quién vive aquí? Ah, la casa del juez Guardar partida Por si la mosca El juez El juez Ahí el juez Mira el juez ¿Dónde tienes? ¿Cofre, juez? ¿Dónde tienes cofre? ¿No tienes? ¿En serio? A ver ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo aquí? No 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 que yo que recuerde No que yo Es divertido Podría haber dicho que te hubiera conocido antes No importa Estás obviamente Gata ¿De qué? ¿Será? ¿Será? No se siente ¿Qué piensas que lo más que puedes hacer Es adresarme en una más apropiante Y ahora ¡Vaya de mi s... Vaya palazo Qué rabia me da esta gentuza de aquí de arriba Se cree que por... La mayoría que por tener dinero son superiores a todos Son unas mierda Empieza a llover Vale Eso ya lo he mirado El Gernal Este Este quién era? Gernal Y este Ah Ficadano Vale Supongo que Ahí es donde está el pavo ese ¿No? ¿Tú qué haces? ¿Podrías entrenarme? Si deseas aprender algo Tienes que turnar a un profesor de fuera de nuestra Yo soy un guerrero No un profesor Pssst La desgracia Tienen todos unos chulos aquí Chulo Que eres un chulo Mira, mira, mira Se queda muy guay ahí Pues esta gente No me van a dejar entrar Solo hombres que están en servicio al rey Pueden entrar Ahora veo las opciones Voy a ver antes de este Mira el pobre aquí trabajando Jardinero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué piensas, eh? Soy un guardiador Estás bastante por ti Sí Y debería estar de esa manera Estoy feliz que lo he hecho De una vez Ellos querían enviarme a la penal Pero Larrius, el gobernador Necesitaba otro guardiador Y así En el tiempo Este jardín Ha become my home ¿También criada hierbas? ¿También criada hierbas? A ver Señora tu mercancía Va No Sorry A ver si puedo entrar Aunque no sé si antes ve Todo lo de aquel lado Yo ve antes todo lo de aquel lado Y ahora entro aquí Porque supongo que ahí será Para ver al comandante ese O quien sea Al Lord Obrero Ciudadanos Guambo Lutero A ver el Lutero este ¿Buscas algo en particular? ¿La garra de un chasqueador? La garra de un chasqueador Vale Ya me acuerdo Los chasqueadores Anda Enséñame tu mercancía A ver Que tienes para mí Pues nada O menos nada interesante A ver Por cuánto Puedo vender Todo esto Joder Que poco ¿No? Bueno esto es 53 ¿Pero se lo vendo a este? ¿O a...? O a mi esto de confianza El plato tiene grabado Los nombres Onar y María ¿Y si se lo vendo Y la lío? No, no A este no lo voy a vender A ver ¿Tú quién eres? Colega Busca una buena poción A ver Enséñame tu mercancía Va, vale mucho Paso de comprarte Estas mierdas Venga Adiós Uy Si cojo esto Te cabreas Vale Si veo que te cabrea Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Es que alguno Pues... Bueno No le importa tanto Perdón Ha sido sin querer Perdóname usted, hombre Vale Aquí esta casa ¿Y aquí qué hay? Aquí hay un cofre muy bonito Que lo voy a abrir ahora mismo ¿Verdad? Uh Llave Vaya, vaya Esto para mí Vaya, vaya Necesito llave Guardar partida Hostia, hostia, hostia Tranquilidad Tranquilidad Ha sido sin querer Ha sido sin querer Yo he pasado por allí He visto un trozo de jamón Tenía hambre Y digo Pues... Vale, vale Me voy, me voy Me voy Me voy, tío Tranquilidad Ahí, ahí, ahí Tranquilidad, chavales Eh, perdón Perdón Jeje, ahora no me han visto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, mira lo que hago ahora Toma El queso for me Cerveza for me Jamón for me Sopa de pescado for me Y en pan for me Y la mierda mía Y la salte Hostia, 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 hostia Que la he liado Ay Se me van las manos al jamón Nada, nada Que eso sin querer ¿Qué hago aquí? Pues nada Venga Perdón, perdón Chavales Perdón Me voy para arriba Donde tenéis el cofre Que eso es mucho mejor Para que os voy a robar Trozos de jamón Vengo para acá Y os quito el cofre Ahora no tienen cofre Míralo No tienen cofre ¡Holo! Vale, 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 vale Estos son Estos son listos, eh Esto está gustando Trabajillo, eh Vale, vale, vale Qué cabrón El Lutero este Cómo me ve, tío Cómo me ve el puto Lutero, tío ¿Por qué me ven ahora? Vonte a hablar, hombre Vonte a hablar con ese Mierda Eh, tú ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Vale, cómo van las cosas Yo no entro en ninguna casa, eh En ninguna ¿Por qué me mira? Desgraciado No me mires, hombre Qué feo es, tío Desgraciado Mira, pasa Hostia, aquí es imposible de entrar A no ser que entre Y haga así Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hijo de puta Vale Esto igual no va a valer Pero Mira, mira Pues me da No sé con qué me da ¿Me matará? No, no No puedo entrar en esta casa Pues nada Me esperaré a que se haga de noche Y luego Pues entraré Pero ahora mismo no puedo entrar Vale, vale Tranquilidad, tío Creo que no me han visto, eh No ni nada Madre mía, tío Vienen tres, eh Fua Venga, me voy, me voy Ya vendré de noche Cuando estén dormidos O lo que sea Porque es que no se puede Así no se puede Si no me dejen entrar vuestras casas ¿Cómo voy a quitar eso las cosas? Es que no Ay, no me dejan Hostia, que se está haciendo el vídeo súper largo Yo aquí cogiendo cositas prestadas Y no hay manera Pues nada Lo voy a ir dejando por aquí Ya en el siguiente Hablamos con el Señor de los paladines A ver qué nos dicen Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!